Invierno, el día que yo a ti te conocí, era una noche de invierno y acuérdate de aquel día. Que mi palabra yo te di, el agüita va a ti y te caía. La vida se le acababa a la mujer que quería. La vida se le acababa. Yo la vi en la agonía, la dije que no llorara, que yo hasta muerta la quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!